¡En sus marcas, listos, ya! ¡Vamos, Jake! ¡Apese a ti, Marshalls! Me atoré. Hora de probar el poder turbo. ¡No me vencerás! ¡Rider! ¡El perrobot! ¡Miren! ¡Su antena está toda doblada y rota! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Adónde fue? No lo sé. No puedo controlarlo si su antena está rota. ¿Dónde estás, Perro Bot? ¡Allá va, Perro Bot! ¡Pala! ¡Aquí viene Rabu a toda velocidad! ¡Es la última de las sandías, señor Porter! Gracias por ayudar a limpiar, cachorros. Creo que ya terminamos. ¡Oh! Oigan, amigos. ¿Han visto a Perro Bot? Se podría decir que sí. ¡Se fue por allá! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Rider! ¡Tu robot está aquí! ¡Y viene por mí! ¿Puedes hacer que te siga hasta el camión de Rocky? ¡Lo voy a intentar! ¡Este cachorro va a volar! ¡Wow! ¿Listo, Rocky? ¡Casi! Si podemos acercar este imán lo suficiente a Perro Bot, se pegará a su cuerpo de metal. Y Skye puede enganchar el imán y atraer a Perro Bot hasta aquí. Deben estar por llegar. ¡Justo a tiempo! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Y... ¡Ahora! ¡Lanzamiento perfecto, Rocky! De acuerdo, Skye. Es tu turno. ¡Entendido, Ryder! ¡Bajando gancho! ¡Oh! ¡Casi! ¡Aquí voy por mi segundo intento! ¡Lo tengo! ¡Espera, Ryder! ¡Perro Bot vuelve a casa! ¡Lo siento, amigo! ¡Apagando a Perro Bot ahora! Sin duda, el Perro Bot fue genial. ¡Pero volverá a mi mesa de trabajo! ¡Espera, Ryder! Tengo una antena vieja para ti. Creo que funcionará. ¡Buena idea, Rocky! ¡Funciona, Ryder! ¡Gracias, Rocky! Y gracias a todos, cachorros. No podría haber reparado ni atrapado a Perro Bot sin su ayuda. Bueno, ya sabes, Ryder. Cuando nos necesites, solo aúlla por ayuda. Solo unos buenos cachorros. Entonces, ¿quién quiere jugar con Perro Bot? Muy buenos son Los cachorros En María Aventura todos jugarán Pao, 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 pao Pao, 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 pao Pa, pao, pao, pao Perro Bot? Pero Bot Ese es un cachorro feliz ¡Aaah! ¡Aaah!